Muy buenas y bienvenidos a un nuevo formato del vídeo de la escuela de bonsai online que se me ha ocurrido que puedo hacer Ya me diréis si os gusta o no os gusta, dejadlo en los comentarios de youtube o en facebook o en twitter o en el foro, me da igual, lo voy a leer de todas formas Entonces, todos los días cuando me monte en el coche me acompañáis, así hacéis algo, haz algo, hijo Me acompañáis y yo os voy a contar un poco el día que hace, me parece súper interesante Porque hoy por ejemplo hace un día de calor magnífico, aunque me veáis con la chaqueta de chándal, ¿no? Pero esto es porque a la sombra cuando nos quitamos del sol hace fresco, tenemos ahora mismo 13 grados 13 grados para un gaditano ya es frío Entonces, hace un día de sol buenísimo Los ficus son unos árboles muy tardíos para empezar a brotar, pero son muy tardíos también para el letargo Cuando mis olmos, por ejemplo, ya están letargados, cuando los arcen los tengo ya desnudos Y parece que todos los árboles ya han dejado de brotar, los ficus siguen brotando Aprovechan además que no hace frío todavía y que sigue haciendo, o sea, y que ahora llega la temporada de lluvia para dispararse Porque el grado de humedad evidentemente se eleva muchísimo Entonces los ficus ahora están disparados, crecen mucho más que en verano Eso en el caso de los ficus Luego, en el caso de los olmos, en el caso de los caducos Estos días de calor por la mañana, o sea, calor durante el día Y luego un frío por la noche, bajada importante de las temperaturas Es lo que provoca que la hoja adquiera esa coloración otoñal y acabe el árbol tirándola Yo le he preguntado ya a Cata en esos días cómo conseguir Eso, hay un vídeo por ahí en internet que puse yo Que se llama cómo provocar la coloración otoñal en un bonsai o algo así Buscadlo Y le he preguntado ya a Cata que cómo conseguir la coloración otoñal en un bonsai De una forma no artificial, pero quizás un poco prematura para una exposición Y me dijo que la diferencia de temperatura entre el día y la noche es lo que provoca la coloración otoñal en el bonsai Así que, por ejemplo, ahora mismo en noviembre, si fuéramos a exponer el árbol Y esto que os digo no es ningún maltrato para el árbol Si fuéramos a exponer el árbol, un árbol caduco Y quisiéramos exponerlo con la coloración otoñal Lo ideal sería tenerlo durante el día al sol Con la temperatura normal y por la noche Meterlo en una nevera, en un frigorífico donde tuviera, por ejemplo, 4 o 5 grados Una temperatura mucho más fría de invierno en un árbol caduco No es ningún problema Entonces, de esa forma, el árbol interpretaría que está viviendo un otoño Un otoño quizás un poco más avanzado que el que tenemos ahora mismo Y formaría o presentaría de motus propio De motus propio La coloración otoñal Y provocaríamos una otoñada en un bonsai De todas formas, ya os digo que hoy Perdón por el gallo Yo es que me gusta mucho rodearme de niveles de granja Hoy tenemos un día magnífico ¿Veis el cielo? Mirad el cielo, pequeños saltamontes Tenemos un cielo magnífico Hace calor Ahora mismo han traído fresquete por aquí Hace calor cuando estamos al solecito Y en la sombra hace frío Tenemos un grado de humedad muy alto Los ficus están muy contentos Y los caducos empiezan a otoñar Mañana va a llover un huevo Así que Hoy vamos a trabajar el hormo del bonsai cero Vamos a terminarlo ya por fin Vamos a hacer las dos ramas de arriba Y vamos a terminar el ápice Y os voy También en este nuevo formato que quiero hacer Que es un poco más original Para romper un poco la monotonía De todo el tiempo en estudio También os voy a Llevar por el estudio Para coger el árbol Y para explicaros un poquito Dónde vamos a hacer las cosas Ahí está parando la Guardia Civil Y espero que no sea porque le interesa lo que estoy haciendo De todas formas no sé Que alguien me lo diga No sé si lo que estoy haciendo es ilegal Tengo la cámara ahí puesta fija Y yo le voy charlando Como si tuviera un GPS O como si tuviera otra persona al lado La que le estoy hablando Y todo conductor debería poder conducir Y hablar al mismo tiempo Si no tienes un programa con el coche Con tu mujer Que le retiras la palabra Así que bueno Vamos Ya estamos en Chiclana Este vídeo empezó a grabarlo En la carretera de San Fernando a Chiclana Ya habiendo salido de Cádiz Ya estamos en Chiclana Que por si alguien no lo sabe Yo todos los días tengo que conducir Media hora de ida y media hora de vuelta Para trabajar Pero lo gano en salud mental Así que voy Ya me queda poquito para llegar Vamos A Entrar En el estudio de bonsai Pues ya estamos en el estudio Y aquí Está El bonsai cero Olmo Este es el pinito ¿Veis? Este es el ficus Este es un olmo indultado Que tengo que alambrarlo Y ahí el junípero De la demostración Si os fijáis Mirad Estos sustratos están sin regar Vamos De hecho están sin regar Les llovió Hoy estamos a lunes La madrugada del sábado al domingo Ayer no se regaron Porque no hizo falta Y a día de hoy Pues siguen los sustratos Perfectamente húmedos O sea no hace falta regar Así que Vamos a cogerlo Y al estudio Bueno pues ya hemos metido El arbolito dentro del estudio Y vamos a trabajar Me estoy quedando un poco ciego Con el zoco Pero bueno Vamos a trabajar Así se había quedado el árbol hasta hoy Nos falta La parte de aquí arriba Estas de aquí Y estas de aquí Bien Bien La verdad es que ni siquiera Lo he mirado antes de poner una grabada Vale Si veis Aquí tenemos dos ramas Estas dos Que hacen ahí Una L Invertida Invertida Se llama aquí Se le da una vuelta Una L normal Máquinas Entonces estas dos son Exactamente el mismo que son Vamos a coger un alambre Gordito Y las alambramos Las dos Como nos la queremos llevar Hacia allí Pues el alambrado Tendría que ser Hacia ese sentido Así que Hay que alambrarlo Tal que así Así ¿Veis? De esta forma Nos la llevamos hacia allí Si lo hiciéramos así Así Nos traeríamos la rama Hacia afuera Entonces sería un contratiempo Así Que vamos a alambrar Cogemos con el índice y el pulgar Así Mucha ramificación fina Fijaos que estamos ya Al 10 de noviembre Y este árbol Todavía no ha empezado A otoñar Este Porque tengo otros olmos Uno que está otoñando Precioso Que es el del El artículo de nombre Y el olmo Que lo tenéis en mi biblioteca digital Ahora la biblioteca digital La tenemos en La tienda online Os lo podéis descargar Es un artículo Muy bueno Aunque esté feo que yo lo digo Porque lo he hecho yo Pero Explicar todo Sobre la coda aérea Y Un artículo de aérea En un olmo Que no es fácil Que salga Totalmente radial El olmo No sé por qué motivo Con lo fácil que es Sacarlo de Esqueje por ejemplo El acodo No va bien No funciona bien No sé por qué Así que ¡Oh! Me he roto una ramita chica Perdón Así que El olmo del acodo Está otoñando Precioso Tengo otro olmo Que es el pengin De mi mujer Que Se ha quedado ya Totalmente desnudo Y este está Totalmente verde O sea que Por eso digo muchas veces Que Esta es una prueba más De que los calendarios De trabajo No sirven absolutamente Para nada Porque fijaos Que en un mismo clima Con un mismo cultivo En el mismo sustrato Bajo la misma malla De sombrero Con exactamente Las mismas temperaturas La misma ubicación Todo Tres árboles De la misma especie De la misma variedad Porque son los tres Parmifolia Uno está totalmente desnudo Otro está otoñando Y otro está Super verde Así que Señoras Señores Queridos Queridos Los calendarios De trabajo No sirven Las fechas Y las matemáticas En el bonsai Aparte Es verdad Que Últimamente El clima Está bastante Loco Cada vez El invierno Entra más tarde Ya prácticamente No existe Ni el otoño Ni la primavera Ya es totalmente Pasamos de invierno Verano Medio grano invierno Es una cosa Un poco Un poco extraña Esto yo creo que Alguien Me lo ha echado Para abajo Porque yo no creo Que lo haya puesto así Se habrá rozado Seguramente Los gatos Que pasan Por al lado Iban con la colita Así tiesa Van rozándose Con todo A ver Bueno Así está guay A ver A ver Aquí he pillado Unas hojitas Con el alambre Y se han Se han secado Las hojitas Vale Bueno pues Tenemos esta rama Tenemos esta rama Ya hemos alambrado Esa que va a ser De espalda ahí Y tenemos alambrado Lo que es O va a ser El ápice Así Que ahora Vamos a alambrar Estas de aquí Que nos sirven También Nos hacen falta Vamos a ver Si alambrando Si hoy tengo que ir rapidito Porque tengo Como ya os lo he dicho En el coche creo Que Gracias Al González de la Manzana Y gracias a vosotros Por Por Provocar ¿No? Ese éxito Porque claro Yo puedo hacer una promoción Por muy Maravillosa Y estupenda Que la promoción Sea Si nadie la compra No es tan buena O no es tan buena Pero O a lo mejor Si es tan buena Pero no se puede O no tiene salida O lo que sea O la gente La negocia La cuestión es que Gracias a vosotras Y a vosotros Que habéis participado En González de los Manzanos Que ya empezaremos A trabajarlo En enero Me he quedado Como siempre Sin sustratos Y sin abonos Y entonces Tengo ahí Unos cuantos pedidos Acumulados Yo os agradezco Infinitamente Vuestra paciencia De bonsaístas Y entonces Tengo Como ya tengo Los sustratos Y los abonos Aquí Pues tengo Que hacer el vídeo Y tengo Que preparar Las bolsitas Las cajas Y todo Para mandarle A la gente Que me regala Su magnífica paciencia Pues Lo que han comprado Perdón Me la hago Así que Vaya volvido Así que Vamos a hacer este vídeo Rapidito Con el Rapidito Sabéis que Cuando yo era chico Tenía problemas Para pronunciar La R Pero no era Un problema De frenillo No era un problema Mecánico Era un problema Mío Que no pronunciaba La R Bien Y entonces Yo vivía En las palmas De Gran Canaria Estuve allí Tres años De chico Chico En la guardería Ya primero De FGB Lo hice ya En Cali Lo que tiene Ser hijo De militar Y Yo que Para algunas cosas Soy Bastante Perfeccionista Me pegaba Olas Yo solo Super Pequecito Diciendo Perro Rabo Y todas las palabras Que tuvieran Una R Así pronunciada Hasta que Conseguí Pronunciar Las R Y aquí Está el tío Sabéis lo que me hicieron No, no era un problema De R cultural Por un problema Mecánico Era un problema Mío Que no Que no Bueno Pues vamos a que Pronunciar La R Y punto Y ya está A ver Bueno Con esta rama De aquí Nos tiene que cubrir Este plano De aquí Evidentemente Esta rama Aunque salga De la Primera, segunda, tercera Rama Nos va a ser De quinta rama Y tiene que estar Por supuesto Esta tiene que estar Entre estas dos Entonces tenemos aquí La primera La segunda La tercera La cuarta La quinta ¿Veis? Esta tiene que quedar Entre esta y esta Y ahora Tenemos que hacer El ápice Esta rama Por supuesto Tiene que estar Más corta Que esta Así que También tengo que ver Si esta la voy a dejar Más larga En el futuro Y también Debería cubrir Un poco Este plano delantero Así que me lo voy a poner Un poco Para mí Algún día Queridas mías Y queridos míos Tendré una GoPro Y veréis Lo mismo Que yo veo Y eso será La leche Ya que La escuela La escuela De bonsai Online Es uno De los principales Canales De bonsai De youtube Vamos a intentar Darle La máxima Calidad Posible En todos Los sentidos Yo hago Mi trabajo Lo mejor Que puedo O lo mejor Que sé Y voy a intentar Hacerlo Técnicamente Fijaos Ya tengo puesto El foco Para que Veáis bien Y todo La cámara Ya es una buena Cámara Y vamos a intentar Hacerlo Para que salga Todo lo mejor Posible Yo Pongo de mi parte Todo lo que puedo Ya esta semana Que viene Contar una idea Que tengo Que espero Que os guste Porque Vais a participar En ello Si queréis Claro Así que Vamos a echarse Un poquito Para atrás Para que cubra Un plano trasero Así Ahí Yo es que tengo Un ángulo Un poco extraño Ahora mismo Y no veo bien Pero bueno Ahí Vale Ahí está Guay Esta rama En el futuro Esta rama De aquí Deberá quedar Un poquito Más Larga A ver Bueno Pues yo creo Que ya Casi ya Vamos a hacer La trasera Esta Y ya Nos vamos A lápices A ver Esto me encanta Este torno Me encanta Este torno Es como una mesa De operaciones De Yo que sé Soy el cirujano Donde lo ponéis En cuanto a mesa Se refiere Ya en precisión Ya la victoria Me queda una mesa De estas a la venta Una mesa Un torno De estas a la venta Maravilloso Y estupendo En la tienda Está Solo que la uno Es el tuyo Cómpratelo Si no te lo puedes comprar Pídeselo A tu pareja Dile ¿Tú me quieres? Por comprarme el torno Que vienen los reyes magos Portados bien Y pedíselo a los reyes magos Pero claro Tenéis que pedirlo Que lo compren ya Porque si no Queda uno solo Y eso Creo Que no lo vende A nadie más En Europa Vamos de hecho Gente de Europa De Europa De fuera De Inglaterra Me han preguntado Por el torno Así que Cómpratelo Y cómpratelo Ya Vale Bueno Aquí hay mucha ramificación Finita Me tengo que apañar A ver Voy a tener que bajar El hombre fino Fino Del uno Venga La vi Que haga esa bolsita Me voy a cambiar el apellido De la vi cortiza Voy a hacer la vi bolsitas Bolsitas de sustrato a granel Y de abono a granel Ahí Dios mío Que de ramificación fina Hay aquí Eso es bueno Por otra parte Porque aparte Es una ramificación Que no puedo cortar Porque está Bien colocada O sea Que es una ramificación Que va a formar La estructura Del árbol En el futuro Este árbol El gonsai cero Olmo Es un árbol Que nos va a dar Muchas satisfacciones Tenemos por un lado El ficus Que nos da mucho juego Porque podemos hacer Estilos Van Jan Podemos sacar Raíces columnares Podemos hacer fusiones Podemos hacer injertos Casi Sin Sin hacer nada más Que poner Las dos ramas En contacto O los dos troncos O el tronco de la rama Lo que sea O sea El ficus Nos va a dar Una cantidad De posibilidades De practicar técnicas Con posibilidad De fracaso Menos dos Alucinante Pero enorme Haciéndolo bien Vamos a conseguir Que Vamos a conseguir En poco tiempo Tener un árbol Con una ramificación Bastante fina En cuestión De dos años Bueno De tres años Y eso Dos años Tres años De formación En un bonsai Es un tiempo Prácticamente Express Porque los bonsai Se hacen Durante Muchos 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 años Vamos Y ya sabéis Que en bonsai No hay No existe La palabra Terminado Pero si es verdad Que nosotros Vamos a conseguir Unos resultados Muy refinados Con el hormo En muy poco tiempo Y repito Y no es por fardar Que me he quedado Con el peor Y con este Vamos a ver Que es posible Hacer un bonsai Muy bonito Porque este árbol Va a ser muy bonito Y además Vamos a aprender A corregir Errores Que eso es Super importante Porque la finalidad Y el espíritu De bonsai cero Es aprender A hacer bonsai Desde cero Y entonces No nos va a pasar Con el bonsai cero Pues Que O sea No nos va a pasar Que nos Comprima a lo mejor Un árbol Que venga con una serie De conflictos De problemas Como dos ramas En el mismo punto Y tal Y no sepamos arreglarlo Porque ya Lo habremos arreglado En nuestro bonsai cero Que estará precioso Y yo os ruego Y os pido Como Bonsaístas de corazón Que somos todos Que no Nunca Jamás Desechéis vuestro árbol Por ser un árbol comercial En el futuro Guardarlo Como un tesoro Si algún día Sois ya Unos super máquinas De bonsai Y vais a Japón A darle clases A kimura Y Un segundo Y tenéis una colección De bonsai Digna De un museo No dejéis nunca De lado Vuestro bonsai cero No dejéis nunca De lado Vuestros primeros proyectos Que fueron Vuestras primeras ilusiones Vuestro aprendizaje Porque Porque el tener ese árbol Y ver ese árbol Todos los días Y regalo Y seguir cuidándolo Os va a mantener Los pies en el suelo Una de las grandes Talas en el bonsai En Europa Eso es algo muy español Lo siento En España Pero así lo pienso Es la falta De humildad La falta de humildad Cuando ya pensamos Que lo sabemos Todos En bonsai Y todo el mundo Es maestro Y hay que Leer como he leído yo O escuchar Como he escuchado Que Por ejemplo En el caso De una exposición De un congreso Que yo iba a llevar El ficus mío Grande De la rama del injerto El tener que escuchar El bueno bueno Tú traes el ficus Pero vamos Que tú sepas Que ningún ficus Va a ganar nunca Una exposición de bonsai Esa discriminación Por el simple y mero hecho De ser un ficus Sin valorar Que el árbol Tenga mejor o peor calidad Sin tan siquiera Haber visto el árbol Eso evidentemente Es de una ignorancia Insoportable Comentario que he leído De Que un olmo chino O un ficus No tienen hueco No tienen cabida En ninguna Buena colección De bonsai Que se precie Eso evidentemente Es De un clasismo De un elitismo Y de una ignorancia Y falta de humildad Por supuesto Terrorífico Pero terrorífico Pero Rosario ya Lo preocupante De internarlo Por favor En un psiquiátrico ¿Cómo se puede decir Que un olmo O un ficus No tiene cabida En una buena colección De bonsai? Eso quiere decir También que esta persona Por supuesto No habrá visto nunca Una exposición De bonsai De Taiwan Con los olmos Con los ficus Que hay ahí Lo que os quiero decir Vosotros Sobre todo A los que Empezáis Que los Novatos de hoy Sois los bonsaiistas De mañana Y que por favor No Perdáis nunca La humildad O sea No dejéis nunca De tener la humildad Suficiente Como para entender Que somos nosotros Los que Servimos Al bonsai Lo regamos Todos los días Lo cuidamos Y no el bonsai Quien está Doblegado A nuestros caprichos ¿No? Supeditado A nuestras Ansias De ser populares Y de Y de aparecer En las exposiciones Y de las Grandes Mierdas Que se hacen En En el Mundo Maravilloso Del bonsai Perdón No puedo decir Los días Para cantar Yo ya os he comentado Ya os digo Que algún día Que tenga ganas De perder Amigos Y suscriptores Lo contaré Más en profundidad Que yo he ido A una Bueno en realidad Fui a otra Cuando estaba empezando Pero eso Prácticamente no cuenta Porque fue Fui como un chiquillo chico Yo solo he ido Con posibilidades Y con premio Incluso A una exposición De bonsai Vi las cosas Como funcionaban Lo que se movía Allí Y este que está aquí No pisa más Un concurso De bonsai Porque no Porque si yo hago Un trabajo Primero llevo el trabajo Porque me da la gana Hacerlo Y porque Yo disfruto Haciendo lo que hago Enormemente Además Eso por una parte Y por otra parte Si alguien Tuviera que juzgar Mi trabajo Y decir Si está bien hecho Si está mal hecho Me gustaría que fuera Alguien con criterio Que fuera Un maestro De Japón Alguien Una persona Muy formada Y Alguien que realmente Sepa de lo que habla Sepa lo que dice Y de la que Una persona A la que yo pueda Recibir Una Una Un aprendizaje ¿No? Algo positivo Algo que yo realmente Pueda Enfocar Sopesar Y corregir Para mejorar Pero cuando El premio Me lo van a dar Según el grado De amistad Que yo tenga Con el que organiza Pues entonces Señoras y señores Que vaya otro Yo no tengo necesidad De Someter a mis árboles A un estrés Que supone Cualquier desplazamiento Cualquier exposición Para ver Como Se reparten Los premios Entre Entre amigos Y no es porque Yo no es que Tú no sabes perder No Si yo La vez que fui Gané un premio Pero que Si lo hubiera sabido Un día antes No hubiera ido Y no es rechazar El premio Por educación Así que Mirad Ya está esto Prácticamente Alambrado Me falta El ápice Vamos a alejarlo Un poquito Para que lo veáis Bien Así Me falta El ápice Entonces Yo el ápice Está totalmente Recto Y está un poco Hacia atrás Entonces Lo que voy a hacer Ya que lo he alambrado Con un alambre Un poquillo grueso Es Inclinarlo un poco Hacia delante Por el tema De la reverencia Y Voy A darle un poco De movimiento Hacia este lado Para seguir El movimiento Del árbol Hacia aquí El movimiento Que le he dado Es muy sutil Pero Movimiento Vale 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 Bueno Pues me queda A ver Que pasa Por ahí Que veo esto mal Lo veo raro Aquí Esta rilla De aquí No es la que Que hoja Estoy viendo yo Ahí Dios mío Esta de aquí No me diga Vale Y esto de aquí Se ve horroroso Ah es esta de aquí Lo que es el plano bidimensional Así Vale Mucho mejor Ahora claro Se me cruza desde aquí Vale Es importante El plano bidimensional Siempre Sobre todo Sobre todo Porque vosotros Lo que veis Es el plano bidimensional Y lo podéis ver Horroroso Bueno Pues me quedan Ápices Y yo prometí Que iba a hablar Un poco de ápices De cómo hacer los ápices Que bonito ¿Verdad? Si tan ancho Tan Está quedando bastante Bastante mejor Lo que pasa Que claro Al salir esta rama De aquí arriba Tengo que tirarla Muy hacia abajo Pero Y esta rama Tiene que ir un poco Más larga Está bien así Este plano Dije que no sabía Si lo iba a quitar O lo iba a dejar Si lo dejo Quedaría muy bien Como unípero Pero como olmo Quizás me gusta más Así A lo mejor Un poco menos Alto Menos bajo Pero Siempre que no Coincida en el mismo Plano con esta de aquí Porque entonces Estamos metiendo la pata Esta quizás Podría ir un poquillo Más alta Así Y bajarle ahora Un poquito Estas ramas De aquí Lo que pasa Que ahí entramos En un pequeño conflicto Porque las ramas Más bajas Son las que tienen Que tener mayor caída Y entonces Esta de aquí Tiene mucha caída Y no es la más baja Pero nos tienen Que cubrir un plano Bueno Sigo El tema de los avances Que os dije Que os iba a comentar Mirad Voy a nombrar Un poquito A ver Bueno Aquí voy a montar El alambre 200 No está bien Pero es que si no Voy a tener que hacer Una chapucilla Así El ápice El ápice En caducos Tiene que ser Para que me entendáis La estructura Es parecida A la de Uff No Eso no lo puedo decir A ver Cómo lo explico Es complicado Vamos a explicar También es complicado Hacer siempre un ápice Tened en cuenta Que los árboles caducos Al quedarse desnudos Lo que hay que exhibir Precisamente Es un trabajo Bien hecho De ramificación Eso Es un trabajo Técnico Tanto O sea Es un trabajo Tanto técnico Por el alumbrado Como De cultivo Por el Conseguir la ramificación Fina Entonces En el caduco La ramificación De lápice O sea El lápice Tiene que ir Como si fuera La estructura de un árbol La parte más baja De lápice Tiene que ir Un poco Paralel al suero Y luego tiene que ir Subiendo a medida Que asciende el lápice O sea La parte más Puntiaguda de lápice La parte más alta de lápice Es totalmente Hacia arriba Y luego La que va un poco más abajo Se baja un poco más Va abriéndose Supongo Espero que no entendáis En el caso De las coníferas No En el caso de las coníferas Es una especie de paragüita Tú puedes A lo pronto mirar Si nosotros tenemos Un ápice así Esta es la ramita De las coníferas Lo único que tenemos que hacer Es Así Y ya con esto Conseguiríamos que el lápice Luego saldría de aquí Otro 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 Y así Y así es como se distribuye La ramificación Del caduco Tanto en su estructura Como en su ápice Lo que pasa es que el ápice Es algo mucho más Compacto y mucho más seguido Así que Creo que me he explicado Como el culo Pero espero que me hayáis entendido A ver Seguimos alambrando Perdón Así Así Siento si a veces cruzo el brazo por delante de la cámara Mira esta rama de lápice Está muy alta Y a mi me vendría muy bien Ponerla aquí así Pero no voy a poder Esta parte de aquí de lápice Tiene que ir un poco hacia arriba ¡Problema! Necesito ir cubriendo espacio Vamos a ver ¡Qué rollo! Ya lo he comentado muchas veces Y viene en el libro Libro que ahora os podéis descargar En Escuela de Monsai Barra Tienda Ya que barra la tienda Que Dicen los maestros en Japón que Uno demuestra que es un buen maestro Cuando sabe hacer Un buen ápice Porque el ápice Es siempre Lo más complicado De hacer Voy a Hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Mirad ¿Veis el ápice aquí? Que es un palo recto Horreroso Pues voy a cortar Por aquí Y voy a cortar Por aquí Y este va a ser el nuevo ápice de nuestro árbol Que se viene hacia adelante Un poco exagerado Pero ahora tengo que interesarlo un poquito Y así cortamos un poco Tanto tramo recto Y por otra parte Bajamos un poco de altura De altura Dios mío No sé hablar El árbol que la verdad Que estaba un poquito alto Ahora este ápice de nuestro árbol Se me queda Un poco fino Tengo que tener uno más gordito Bueno esto Voy a tener que desarmar Esto de aquí Porque ahora cambian las tornas Se le ha hecho un poquillo de daño En la piel Bueno pues ahora Voy a aprovechar este mismo alambre de aquí Voy a volver a hacer el anclaje aquí Aquí Un segundo Es que no quiero ir pisando Ni ramas ni brotes Porque Así ¿Veis? Este alambre aquí pegado Bueno pues ahora Me lo traigo ¡Vaya! Por aquí Por aquí Y ahora Aquí en este punto de aquí Lo subimos un poco Lo enderezamos Y ya tenemos el ápice Perfectamente sustituido Perfectamente ¿Por qué? Porque lo he hecho yo Y ya está Peluche en el estuche Peluche en el estuche Dedicado a la gente de México Ahí Dedicado a su santidad El escorpión dorado Ahí Bien Bueno 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 Lo estoy liando un poco Bueno Un poco no Vale 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 Que está bien cortado De acuerdo Ahí Vale 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 Bueno Pues Tenemos esta rama De aquí Así Así Esto de aquí Vamos a aprovechar Ay 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 Es que aquí No tenemos ninguna rama Eso es horroroso Podemos Coger Y subir Esto de aquí Un poco Para cubrir Ese plano Y ahora Que tenemos esta aquí La subimos un poco Recordar Que lo importante Cuando el árbol Está un poco despobrado Es que Las ramas O los mochos En este caso Las La ramificación Quede equidistante No importa Si queda muy claro Muy abierto Lo que no podemos hacer Es tener unos puntos Muy pegados Y otros espacios Muy grandes Hay que conseguir Siempre Una homogeneidad Tomala Espérate Vamos a Volver a Poner El aviso Un poquito Hacia aquí Así 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 Esto es lo que Tiene que trabajar Con árboles Difíciles Es decir Si yo tuviera Un pre-consai Un árbol muy caro Ya previamente Trabajado Muy bien Trabajado Pues mi vida Sería mucho más fácil Pero Al trabajar Con árboles Baratos Fijaos Que El consai Almo costó 25 euros Con el porte Y todo Ya puesto En vuestra casa Entonces era El árbol En su maceta Con el sustrato Con el abono Con los alambres Con la rejilla Con todo Entonces claro Entender que Este material Es un material barato Y lo bonito De esto Es que nosotros Vamos a aprender A hacerlo Muy Bonito Evidentemente Esta longitud De ramas Aquí no tendría Ningún sentido Así que Tenemos que trabajar Siempre Con cordura Que la cordura Cada vez frilla Más por su ausencia Y si nosotros Tenemos una altura De ápice Un segundo Vamos a hacer otra cosa Vamos a armar Esto de aquí Así Aquí por aquí Y así Este Y Este Vale Bueno Ya lo voy a alambrar La rampita Esto de aquí ya Y lo dejamos Todo alambrado A ver Esta de aquí Ramas muy finas Demasiado Y alambre Sin calibre Intermedio Ahí Vale Bueno pues tenemos Esta porquería De ápice Ahora Con muy poquitas Ramas Y entonces Lo que tenemos Que conseguir Primero Tenemos que tener Claro Así más o menos ¿No? Tenemos que tener Claro El alto de ápice Que va a tener Nuestro árbol Yo Digo Y esto No es matemático Esto es un poco A ojo De buen cubero Que el ápice De mi árbol Va a llegar Hasta aquí Vamos a dejar Esas ramitas Que tiene ahí Para que haga el ápice Entonces Si nosotros Ya tenemos Una silueta Triangular En nuestro árbol En este caso De lápice Hay que seguirla Nosotros Tenemos esta aquí Esta evidentemente Nos puede pasar De aquí Esta no puede pasar De aquí tampoco Y así Un segundo Esta rama Esta rama aquí La voy a tener Que bajar También Lo siento Porque si no El ápice Va a quedar Horroroso ¿Veis? Esta entonces Aquí Va a quedar Así Esta va a quedar Así Esta Acabado Va a quedar Así Y así Más o menos Va a quedar Va a quedar Nuestro Olmo Con 6,0 Después de su Primer alambrado Ya De ramificación Secundaria Esta rama De aquí Como os digo Tiene que llegar Un poco más Hasta este punto Tiene que llegar Más Hasta aquí Así No sé Si se verá Algo entero Ahí ¿Veis? Tenemos ya Primera Segunda Aquí en medio Está la Tercera O sea La espalda Perdón La tercera La cuarta La quinta Y ya aquí Empieza El ápice Estas ramas De aquí Tienen que cubrir Un plano Más Así Para que La triangularidad Sea Correcta ¿Veis? Pues así Es como queda De momento Nuestro Bonsai 0 Después de Su primer Trabajo De ramificación Secundaria Luego Tiene que volver A brotar muchísimo Esta rama Esta rama No es incorrecta Que nadie piense Que sí Porque no es incorrecta Incluso Si me da el siroco Que es posible Puedo compactarlo Un poco más ¿Veis? Como es flexible Y de esa forma Conseguir que esta rama Este más cerca de aquí Lo que pasa Que aquí Esta se alejaría Un poco ¿O no? No sé Creo que me va El siroco Y lo voy a Y lo voy a Compactar Más Pero tendría Que tumbar Más el árbol Tendría que tumbarlo Un poco más Así Y compactarlo Compactarlo Más así Por lo cual Esta rama Desaparecería Oh Dios mío Oh Dios mío Un segundo Un segundo Que se me está ocurriendo Una Brillantez Guión Locura Que hay Delgadísimo Línea Entre la una y la otra Oh Dios mío Señoras Señoras Señores Me complace Comunicaros Que la voy a liar Muy gorda Oh Dios Que tarde es Bueno Pues eso Para el próximo vídeo Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Muy buenas Muy buenas Muy buenas Muy buenas Muy buenas Y bienvenidos Tengo la boca súper seca Muy buenas Mierda Muy buenas Muy buenas Y bienvenidos No No Gracias por ver el video.